Gente, llega el momento de todo ganar de contenido que no sabe cómo carajo llega a donde se encuentra, ¿no? Recién ahí en el chat me puso, mirá video de FuniTV. Y yo dije, bueno, voy a buscar FuniVideosTV, ¿no? Cuestión que busco FuniVideosTV y me sale FunTV420, ¿entendés? Tipo, literalmente FunTV420, porro. Ya está, son unos faloperos de otro tipo. Me meto y veo a un congreso de indios, todos con la misma remera, como si fuera un equipo de fútbol. Son 11 encima, ¿no? 3, 6, 9. Son los titulares del equipo de fútbol de FunTV. Y cuando voy al video más popular, este, el último, el más reciente de ellos, me meto a ver, a ver qué carajo están haciendo. Y están echados con una remera de la Argentina, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? O sea, entramos, o sea, hace un día, ¿entendés que este video lo subieron ayer? Totally Amazing New, viral, viral. ¿Cómo me dividió 20, 23, by smartphone, LTE? O sea, es una empresa. No, esto yo lo llego a ver, me va a saltar un copy. Así que lo vamos a ver, lo vamos a ver en... ¿Cómo se hizo en invertida, loco? Ahí está. ¡Ey! ¿Qué bonita? Era obvio, era obvio que iban a ser el humor más boomer de todos. Y sí, 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 está diseñado. A ver, nosotros vemos esto y decimos, ¡ay, qué cringe! ¡Ay, qué hijos de put... Pero, ¿sabés qué es? ¿Sabés qué? Que son inteligentes estos tipos. ¿Por qué este video lo ven acá, en la India, en Jamaica, en Venezuela, en cualquier lado, y se cagan de risa? Porque saben que, bueno, capaz no se cagan de risa, pero hablan el idioma del humor estos tipos. No, no tienen que hablar, no tienen que comunicar palabras para divertirse, boludo. Son inteligentes estos tipos, son vivos. Claro, humor no verbal, boludo, es eso. Pará. Se recalentó el hijo de puta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, qué asqueroso. ¿Qué hace? ¿Pero qué le tira efecto de sonido al azar? ¿De dónde sacaron tantos tomates? El humor negro. Sos un hijo de puta. Gente, miren, humor negro. Parece que el editor está con la botonera, como yo cuando estoy pelutudeando, ¿Veis que empieza a tirar efecto al azar? Ahí está. Ahí está, sí chicos, así es, yo soy el editor de estos videos. ¿Qué hace? ¿Pero por qué rompen tomates? ¿Por qué hizo una máquina romper tomates? Está todo lleno de barros, pero ¿qué onda? O sea, ¿qué es esto, boludo? Parece ketchup, boludo, pero me decí, no, están re haciendo ketchup, boludo. ¿Se da el chico con la cama? Yo no puse ese efecto, está en el video. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, boludo. Mujeres una vez al mes, confirmo, poloche. Hay dos tipos de mujeres, ah, rulo, confirmo. ¿Qué es esto? Yo no sé por qué rompen tantos tomates, boludo, como tomá mi cheque. No sé por qué compiten todavía. No, no sé dónde sacan tanta comida y me da tanto asco que le estén rompiendo y tirando, boludo. Sí, no odian el tomate. Claro, es eso, odian el toate. Es M-R, jugelito. Los pibos no mató pella, boludo. No, no, pero me da bronca, me da bronca que jueguen así con la comida, boludo. Posta me da bronca. Mentira, no me da bronca, pero no me gusta. No, 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 no. ¿Quién? Tú, tú. ¡Vuelve! ¡Espera, pará! ¡Me perdí algo del Lore! Me perdí algo del Lore acá. O sea, esto está relacionado con los tomates. La más fina comedia, claro. Estamos viendo la mejor comedia del altiplano asiático. No veo la correlación No entiendo la correlación entre las escenas ¿Qué es esto? La máquina hace quilombo Le vendieron la bicicleta sin frenos al hijo de puta No, yo no entiendo nada tampoco Debe haber un Bangladeshi cagándose de risa viendo esto Se ve ahí arriba del chabón con la manguera ¿Qué es esto? ¿A qué ponen los efectos de Mario? ¿Por qué le pusieron el ruido de una máquina? ¿Qué onda? Boludo, estos son los videos que en kawaii tienen 80 millones de visitas, boludo Ahí está el argentino, vamos Yo me miro para el argentino nada más El mejor personaje de todos Anuncio de kawaii, claro No, no, desconozco la correlación entre estas cosas Hola, ¿qué estamos viendo? No sé, no sé Desconozco No llegas tarde O sea, llegas justo a tiempo para irte Porque una vez que empezás acá no podés dejar de verlo ¿Pero qué son malos? Che, pero son re forro, boludo El chabón estaba tranquilo meditando ahí con el jarrito Viene el conche de su madre y se lo rompe, boludo ¿Qué es un moro de recicladores, boludo? ¿Qué encontró? ¿Qué dice ahí, no? Buah, la puta madre ¿Vos te comerían eso, chicos? Efectivamente, cine, boludo Canje Vale, boludo, era un recanje de Yají, hotel y restaurante, dice acá Tengo que también porque estoy invertido Pero ahí dice Yají, hotel y restaurante El chabón lo abre y es un plato de arroz, boludo, ahí No, no, no ¿Por qué lo comas así? No, ¿qué le pasa? ¿Sabes que lo peor de verdad era una persona que se costilla posta la risa con esto? El suelo de esponja me mata La tam, literalmente Pasa que te iba a haber una persona ahí afuera que está suscrita Y... Lootbox africana, que hijo de puta Te iba a haber una persona ahí afuera que está suscrita a este canal y dice Loco, no pude esperar a que FanTV420 suba un nuevo video, boludo Uy, pues tenía una banda Che, pero son dos animales, boludo Hasta el cartón se comieron, pará, boludo Ahí está, ahí encuentra los tomates del primer video Tan raro los cajeron en la India No, pará, estaba cagado en guita el tipo Pará El chabón perdió contra una caja de cartón Me re laburaron Otro canje más, boludo ¿Pero qué juntan? ¿Por qué juntan tanta cosa del piso estos tipos? ¿Qué pasa en el piso de Bangladesh? Mirá, hay un lore, hay lore Está por terminar el video, pero hay lore Es como, nos están recordando por qué los odia El pibe poggers ¿Qué hace el pibe poggers ahí, boludo? No, no, no Completamente, completamente ido el Bangladesh, boludo No, pero yo no entiendo cómo funcionan estos canales, boludo Si están busteados, opuesta, porque no, no No termino de comprender la La correlación numérica, boludo Tienen 72 comentarios, pero 300.000 visitas, boludo ¿Qué? Yo recuerdo cuando visité a mi abuela en esa En un pueblo en la India Y mi abuela dijo Algún día Algunas personas van a perder su tiempo Leyéndote como Ay, me fui trolleado, boludo La concha, la lora Wonderful comedy It's very funny, boludo Estos locos de dónde son, boludo Tienen se van a la de chifostas, boludo Ubicación Estados Unidos Ah, son de Ohio Alto VPN, olvidate Lo que te digo, boludo Los chabones Mirá las visitas que tienen Tienen ricas visitas, boludo, encima Casi ningún video baja del palo, boludo Por ejemplo, mirá que tiene 13 millones de reproducciones, boludo ¿Qué le ponen en los comentarios? Nice moment Wow, appreciate new comedy video ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Sakovat Mirá, lo grabaron en Bangladesh Lo que yo te decía En Rajashi Son 13 palos de visitas y 300 comentarios Pasa que para mí No sé quién ve estos videos Pasa que no creo que sean todos bots, boludo Yo creo que si no sos indio No podés entenderlo No podés ser youtuber si no sos indio, amigo Es tan simple como eso Es que la correlación de Bangladesh es re grande Claro No sé, boludo, capaz son los únicos que Hacen videos en todo Bangladesh, boludo Y son como las grandes estrellas de Bangladesh Ni idea Gente, les presento ante ustedes un video con 146 millones de visitas Episodio 39, gente, eh Ahí está ¿Qué? No sabemos qué acaba de pasar Pasaron menos de 5 segundos Y ya tengo ganas de ser misógino Por culpa de este video Desconocemos Desconocemos que acaba de suceder Vamos a leer un comentario Vamos a leer un comentario A ver, uno, para variar Me gusta este canal Es tan gracioso Gente, de ahora en más el chat Tienen que hablar como si fueran bots ¿Está claro? Tienen que hablar como si Miré tu video de comedia Solo por Sakina ¿Quién carajo es Sakina? Porque amo a Sakina Y su estilo Por favor que Sakina Siempre mantengan a Sakina con ustedes Desde la India ¿Quién carajo es Sakina? Jaja, que eras, es un video No puede ser hermano Que buenos videos hermano Che, es re forra, eh Yo el sábado más tranquilo de la semana Che, lo re del nucó Pará, pará, pará Una precisión El bangladeyí Mostrame el frame A ver, a ver, a ver Acá, a ver el bar Mirá, en la nuca le da Perfecto Un golpe directo Che, no entiendo que estamos viendo No, no, no Yo tampoco Esa es la magia de esto No hay que entenderlo Hay que sufrirlo Ahí está haciendo la paja Pero yo no entiendo Por qué muestran las cosas Con dos cámaras, boludo ¿Qué onda? Ahí está Este sí soy yo Este sí soy yo Un sábado de la noche Ahí está Sucumbiendo a la paja Ese efecto del 2013 Es muy 2013 Amigo Este video es de hace un año Un año Acá, olvidate Te vas a encontrar Tipo En cualquier momento Sale un troll face Ahí Y el chabón cantando Lolo, lolo, lolo Ese meme viejísimo Boludo El troll, ¿no? Ah, no Ya está Sucumbió a la demencia No sé qué está pasando En Bangladesh Pero sucumbieron todos A la demencia Ahí, boludo Claro Está acaparando el espejo Del pueblo Para él, boludo Está acaparando el espejo Del pueblo Hay que erradicarlo ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué? Innecesario Rompió el espejo del pueblo Es un hijo de puta ¿Qué hace? ¿Qué hace un palo en la moto? ¿Qué hace? Che, al final No somos tan distintos Con los Bangladesh Boludo, eh La inseguridad Azota En todo el pueblo No, pará ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo? Pará, pará, pará Está raro el telo Los telos del conurbano Se iluca la noche, gente ¿Eh? ¿Cómo? Eran los telos Eran los telos del conurbano Estaban jugando en cooperativo Los hijos de puta, boludo Un dovedor era eso Pero la puta madre Es re comunitario La tele del pueblo El telo del pueblo El espejo del pueblo No podés ser, boludo Si el hijo de puta Te va a romper la botella ¿Qué peligro grabar esto, boludo? El chabón llegaba a moverse Un poco pisado a uno Bueno, decí que son como once Ya vieron la El banner del canal, boludo ¿A dónde estaban? Con esta la tele, ¿no? O sea En la esquizofrenia más realista Los tipos estaban aplaudiendo Una tele tipo apagada Decían Eh, tenemos Encontramos dos teles Encontramos dos teles Podemos imaginar Nuestros programas favoritos ¿Cómo? ¿Cómo? Repéteme la secuencia, por favor Es un hijo de puta Mirá por dónde pasa Es un hijo de puta Ni nada acá ¿Dónde termina el auto? Sí, pero El chabón robó todo Robó una bici Robó una moto Boludo Es un peligro Este hijo de puta No Pará ¿Qué manía tiene De empujar a la gente al agua? Es un hijo de puta No comprendo Qué es lo que está pasando No comprendo Qué es lo que está Aconteciendo En la obra audiovisual Que estamos observando Son reputas Estos banglades Boludo Son una manguera Y se tiran de cola Son unos hijos de puta ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo? Rompió la manguera del pueblo Boludo Ah, pero siguen trabajando Qué es Qué gente trabaja ¿Qué están haciendo? ¿Por qué te hace ruido La mina cuando camina De cosa limpia, boludo? La trola del pueblo ¿Vos ves seguida? No, pará Hijo de puta Lavate las manos La concha de tu madre La mina Toda divina Rediosa Mi amor Mi amor Te traje la comida Un bowl de arroz blanco Sin sal Ni condimentar Y no ¿Qué lo va a condimentar El hijo de puta Con la mugre Que tiene en la mano Lo condimenta El cara duro Ahí queda Mamita ¿Qué vio? ¿Un McDonald's? Siempre duerme un sopapo El pibe, boludo Que estamos viendo Arte estamos viendo Lo mejor del sitio Bangladesh ¿Cuál es el gentilicio de Bangladesh? Bangladeshí Es más lindo Vamos, loco El generador del pueblo Ahí tenés Este generador Sumistra luz A todo Florencio Varela Mentira No lo hace Porque este Si funciona ¿Lo que es eso? La cosechadora De barro ¿Cuál es la principal Exportación de Bangladesh? Barro Una granja de barro Tiembla Minecraft Vuelve un sopapo Vuelve un sopapo Si, pero les encanta El barro A estas gente O sea, para mí Hay una excitación Acá Acá No, no puede ser Que siempre terminen Embarrados Los pibe ¡Pum! ¡Eh! ¡Voy a que vaso! ¡Mirran! ¡Ah! ¡Dimjalicá! ¡Mirran! 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 ¿Qué está pasando? ¡Mirran! No sé qué dijo Pero le mandó la concha De la lora ahí, ¿eh? ¡Eh! ¡Tandrín! Bueno, pero fue un día Difícil de trabajo Se cambió cinco veces Se lo cagaron a bife Pero cosechó el arroz, gente Ahí va, mirá, mirá, mirá ¡Mirran! ¡Mirran! Los únicos dos ladrillos Del pueblo están ahí Volante al pedo tiene, boludo Yo no lo puedo creer ¡Aire a la voz! Che, pará Lo estás re cagando a piña, boludo Basta, por favor O sea, un poco más Saco una 9 milímetros Y lo mata ¿Qué hace? No, no, no Se lo coge Se lo va a coger Se lo va a coger Se lo va a coger Lo tiró por un acantilado ¿Qué onda? No tengo un blasa Se lo va a coger La portada La portada La portada La portada La portada Como ustedes dicen Ahí está, mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Che, lo que no puede ser Querer grabar Y que haya tanta gente mirando ¿No? Todo, todo mirá Con cara de culo La única puerta del pueblo Así es el amor Se quiere chamullear a la nene Hijo de puta Hacelo mierda Hacelo mierda Hermoso Hermoso No, me encanta la estrategia De hacerlo entrar a la casa Para fajarlo Hacerlo mierda Y que cuente como legítima defensa Me encanta Hacerlo en pija A ver, el tipo sigue Anda Anda ansiosa y deseosa Che, loco Cuanta inseguridad ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un elefante Maduro que la mierda Atrás? Pero no Se está cogiendo el palo ¿Cómo se lo hiciste, mamá? No, me empecé a frotar Contra un palo En su jardín ¿Qué hace el pajero? No, la va a matar La va a matar El tipo no trató No sé, boludo De verla cuando salía de la casa Boludo ¿Y qué onda la piba? Te estás sentada Mientras los hijos laburan Es una hija de puta No hace nada ¿Por qué de la nada había? ¿Por qué la silla hizo efecto de croma? Mirá, mirá, mirá No sé por qué de la nada Estaban iluminados Y con la luz blanca Mirá Mirá la silla Como brilla Es como que Está bugueada Rarísimo ¿Qué pasó? ¿Por qué de la nada Es una cámara de seguridad? ¿Qué pasó? No, no, no Bad ending Please like, comment, share And subscribe Our channel ¿Por qué? ¿Qué carajo acaba de pasar? O sea, pasé 8 minutos 23 Sin saber qué carajo Estaba pasando, gente Funny pito Encima Editado ¿Qué hagan editado, boludo? Ja, ja No me paré de reír Con tantos chistes ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es este? Muy extraño en todo Realmente Yo no sabía quién es Sakina No me queda claro Quién es Sakina ¿Qué? ¿Es esta Sakina? Hay un compilado Ah, como la moda de Sakina No, no Este es lo más Autos content ¿Por qué el 7 Del PSG femenino Tiene un montaje Con música arábica? ¿Por qué parte del montaje Que le está agarrando Un paro cardíaco? Re hard ¿Qué pasó ahí? O sea, no solo es El 7 del PSG Sino que también Sakina es el 7 De la selección femenina De fútbol de Francia O sea, es una leyenda Sakina Ah, es este apellido Carrechauy La verdad Sakina Cachao La banca una banda, boludo Yo fan de Sakina Sakina Cachao, boludo Y Un pronto Y U Y 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 Gracias por ver el video.